En ocasión de este centenario decidimos publicar un ejemplar que lo programamos como muy importante, que esté a la altura de lo que se celebra y pretendemos hacer una publicación conmemorativa a este evento tan importante y bueno, estamos para invitar a la gente a que se sume sobre todo con el tema de los recursos, que bueno, no hace falta explicar que está difícil pero creemos que la vocación lo amerita. Están trabajando, decían los contenidos, pero también en lo que tiene que ver con poder recaudar los fondos para que esta edición sea posible. Totalmente, nosotros ponemos a disposición nuestro conocimiento y nuestra capacidad de hacer pero necesitamos también el acompañamiento de la parte financiera porque si no, no podemos publicar. Con respecto a tu pregunta anterior, y sí, nosotros también estamos digitalizando porque si bien nuestra revista ya no está saliendo en forma impresa pero permanentemente estamos generando contenidos y los estamos publicando a través de las redes sociales. Leonor, usted comentaba que es pública la situación y se sabe este momento en el que está atravesando la Argentina, pero para tener una idea ¿cuánto cuesta la impresión de los ejemplares que ustedes quieren poner a disposición de todos en este centenario? Bueno, no estamos todavía actualizados con el precio, pero para una idea orientativa en enero habíamos averiguado presupuesto para mil ejemplares y en ese momento salía 100 mil pesos. Nosotros nos propusimos un eje que está pensado en el marco del centenario por lo tanto, siendo esta una oportunidad muy especial para nuestra ciudad consideramos que tiene que ser de tono conmemorativo es decir, hacer un registro de la memoria de la ciudad pero no quedándonos anclados en una etapa que ya de alguna manera es conocida y fue publicada en una edición anterior para la década del 90. Por lo tanto, hemos pensado que debemos hacerlo en proyección es decir, contar lo que ha sucedido en el transcurso de esta década más que nada, ¿cierto? Sin dejar, digo, de lado algunas otras memorias de sucesos de acontecimientos importantes que han atravesado los tiempos desde los inicios y lo que nos guía es el interés de poder homenajear a todos los sectores que forman parte de lo que hoy es Puerto Rico pero aclarando también que por la limitación que significa una publicación no se puede extender demasiado en ninguno de los temas es decir, acá hay que hacer selección y también resumen de alguna manera lo que llamaríamos una reseña histórica para tener entonces un registro de lo que es Puerto Rico en la actualidad y también resumen de la misma